Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Oh, omnipotencia de la divina misericordia, salvación del hombre pecador. Tú eres la misericordia y un mar de compasión. Ayudas a quien te ruega con humildad. Oh Jesús, tu corazón traspasado es el océano de infinita misericordia, de donde emanan copiosamente tu sangre y agua. Sangre que libera nuestros pecados y agua que purifica y vivifica nuestros corazones. Tú eres la fuente abierta de salvación, en la cual deseamos sumergirnos para ser transformados con el poder redentor de tu misericordia. Oh Jesús, me encierro en tu misericordiosísimo corazón, como en una fortaleza inconquistable. Oh Jesús mío, ahora abrazo al mundo entero y te pido misericordia para él. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados. Y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Y del mundo entero Ahora, Católica Radio, más cerca de ti Búscanos en Youtube, Facebook e Instagram